¿Y siente usted, Intendente Vanegas, que ha calado su mensaje, que ha llegado, que ha logrado sustraer gente, jóvenes básicamente, de la delincuencia? Claro que sí. Yo pienso que el cine genera emociones y a través de esas emociones se pueden cambiar comportamientos. Yo creo que eso es muy importante. La gente valora mucho que un policía esté en una comuna presentando una noche de cine y hablándole de principios y valores. Yo pienso que cuando uno rescata esas posibles intenciones criminales de algunas personas a algunos jóvenes, estamos cumpliendo el objetivo. Recuerdo nuevamente, nosotros primeramente somos una institución preventiva y a ello le apuntamos con estas noches de cine. ¿Algún caso de rescate de la delincuencia que recuerde en este momento? Pues digamos en la Comuna 13, que es una de las zonas que más se ha estigmatizado, porque hay que recordar que nuestra Comuna 13 también tiene grandes jóvenes, grandes artistas y de los cuales han salido muchas personas que han sobresalido en el deporte y en la cultura. Yo pienso que ahí se ha generado una empatía importante. En la zona conocida como las escaleras eléctricas, vemos como muchos jóvenes se han acercado inclusive a querer participar de los castings. Y eso ha sido importante porque de una u otra forma los estamos invitando a que a través de la cultura y el deporte, y en este caso a través del cine, se vayan generando una idea de que hay muchas posibilidades buenas de convivencia y seguridad. ¿Por qué llaman escaleras eléctricas? Bueno, esta zona tiene una connotación especial. Por sus empinadas vías de acceso, la Alcaldía de Medellín ha hecho una inversión social muy importante. Y para ello, pues en este caso, ha implementado unas escaleras eléctricas donde el turista o las personas que conviven en ese sector pueden visitar la zona y el recorrido es en una escalera eléctrica. Ah, pero no tiene una connotación distinta a que es una facilidad para el desplazamiento. Claro que sí, es una facilidad para el desplazamiento, tanto para las personas que viven ahí y que se convierte en un punto estratégico de visita turística para las personas que llegan a la zona. ¿Todavía está presente la intervención que de esta comuna hicieron el General Mario Montoya de Ejército y el General Leonardo Gallego de Policía? ¿Ese es un punto de partida para la nueva imagen y la nueva cara que tiene esa comuna? Claro que sí. Yo pienso que, repito nuevamente, la Alcaldía de Medellín ha hecho una inversión social muy importante. Y de la mano de las autoridades, en este caso de nuestra policía, también de nuestro ejército, se ha venido consolidando la seguridad en el sector. Hoy podemos decir tranquilamente que la Comuna 13 de Medellín es una de las más tranquilas de Medellín y, en este caso, del área metropolitana. Qué bueno. A propósito de eso, miremos estos testimonios de algunos de los actores que le colaboran al Intendente, pero también de los actores naturales que él usa para sus mensajes audiovisuales positivos y preventivos, como insistentemente lo ha venido diciendo esta noche. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Edison ya en dos oportunidades. En esta última ha sido muy chévere porque tuvimos la oportunidad de trabajar con las personas, con la comunidad. Entonces, pero uno como actor, ver el apoyo de la comunidad es supremamente gratificante. Mientras estuvimos en la grabación, todo el mundo colaboró en el barrio, cuando pedían que hiciera silencio, silencio. Los niños, o sea, esto de hacer cine o televisión acá en Medellín, como no se ve tanto, llaman mucho, o sea, aún el barrio, como lo tiene la premier. Y de don Edison, como persona, no hay palabras para describir, es un excelente ser humano. Yo supe de Edison Vanegas por un guión que me llegó y pues ya es bastante extraño que le digan a uno que un policía es cineasta. Sin embargo, pues yo fui a una reunión con él, me doy cuenta de que, vale, es un policía, pero es una persona preparada y no está ensayando, no está improvisando en relación a lo que significa producir una película. Y saber que una persona como Vanegas empieza, primero, con una historia que es entretenida, que le va a servir no solo a la policía, sino a todas las personas que lo vean, que va a llamar a la conciencia de aprender a valorar lo que hace un policía, llama a la conciencia a la ciudadanía. Incluso, como pueden ver, implica a toda la ciudadanía, a todo un barrio, no solo para que nos ayude a hacer la película, para que nos colabore en lo que pueda, sino que luego viene y se la trae, le dice, mira, esto es lo que ustedes ayudaron a hacer, esto es lo que ustedes nos colaboraron, les agradezco mucho y como premio es poder verla aquí como preestreno.